Vale. 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 Ahora te tengo. Ahora te tengo. ¡Ríndese! 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 ¡No te irás de aquí con vida! No, 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 no. Sí, sí, yo sé que cuando tengas PC vas a volver, pero claro, hasta que tengas PC tengo que decirle a la gente por qué no. No, 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 no. 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 Qué bonita Te encontré No he contado con el tercero Pues la voy a teñar Vale, son cuatro Son cuatro Señora Vamos a volver otra vez Como Vale, vale, vale Te mataré si me obligas Te has metido de la puerta lo puedo hacer así perfectamente. Y no me va a dar ningún tipo de vergüenza. Vale. Esto es todo lo que puedes hacer. Gracias. 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 También algo muy difícil Quiero subir La experiencia La experiencia Pues me lo ha explicado Bueno, si cuando me lo explica, me lo explica O sea, ¿qué quiero decir? Claro que está carísimo, pero una vez que... De todos modos, no compres como tal cobre Te dije que comprases los varios En plan, pues... Yo que sé Un ventilador Ah, vale Claro, pero eso no te he dicho lo que... Eso no es lo que te he dicho que hagas Lo que te he dicho es que compres Pues eso, ventiladores Varas de plomo Cosas así Que eso cuando lo desmontas Muchas cosas te dan cobre Un montón de cosas O sea, es... Ah, vale Vale Vale, lo estás haciendo así Pero aparte Vale, vale Yo creo que todos De hecho... De hecho, yo en el Fallout 4 Si ya en el resto de Fallout Tenía como la necesidad De... De... De gumear todo En el 4 es más En el 4 yo me llevaba El perk de mula Al máximo Porque en el perk de mula Al máximo Te deja tepearte Con límite de peso Incluso Eso ya no me acuerdo No me acuerdo Si desde el propio inventario Te dejaba O desde cualquier base Lo tiras al suelo Y lo desmontas No me acuerdo Yo... Sé que desde el suelo directo Puedes No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¡Suscríbete! Vale Vamos a ir para allá Bueno, para donde tenemos que ir Vamos a ir a todos los sitios De hecho me acuerdo yo Que Cuando llegué más o menos al final del juego Que tenía recursos Sí, prácticamente infinitos Me ponía a crear estatuas Para tener experiencia infinita ¡Joder! Se lo pasaron bien aquí ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete!